el objetivo está en la cámara episodio número 22 de la cuarta temporada muy buenas a todos chavales y chavalas hoy vamos a hablar de que viene ya el buen tiempo y aunque estamos grabando en un día tormentoso y de lluvia pero bueno ya viene todo lo que es el calorcito el veranito y vamos a daros unas cuantas ideas para hacer fotografía este verano pero primero vamos a dar paso a lauri hola 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 nuevamente bueno buen tiempo dice pero si no ha habido mal tiempo hace un siglo a mí se me ha olvidado la última gota de agua que vi o sea que no iba siendo era que lloviera un poquito y no está lloviendo nada yo he visto aquí cuatro gotas contas y no he visto ni una sola gota más así que eso porque no sales a la calle ves he salido pero no no he visto aquí te recuerdo que hemos estado hablando por teléfono hace un rato y yo me estaba empapando pues pues será allí chico manda el agua para arriba porque aquí en madrid no llueve no que aquí se queda muy bien que aquí necesitamos agua aquí también tras base de tajo segura y no joden el agua a mí me hace gracia cuando decir el buen tiempo llega ahora perdón si el buen tiempo cuando llueve hace fresquito bueno vamos a hablar vamos a dar un poco unos tips o unos consejos o cómo fotografiamos nosotros o que fotografiar ahora que llega pues eso pues llega a los cielos despejados en la mayor parte de la península y la isla o en cualquier país que estemos en primavera llega el verano y llega el momento puede hacer fotos de nocturnas de vía láctea luna o perseidas o en fin todo lo relacionado con o combinación de vía láctea con light painting no hace frío por la noche que al final invierno pues mucho más difícil no aunque esté despejado el frío también hace que se trabaje peor que entonces la época de vía láctea y tal es ahora a partir de ahora entonces bueno pues vamos a hablar de eso bueno en verdad en españa por lo menos las vías lácteas la temporada empieza en marzo a mediados de marzo más o menos pero bueno se puede alargar hasta septiembre octubre depende más o menos dependiendo también el mes vais a pillar lo que es el arco completo o lo vais a pillar en vertical pero bueno también es ir explorando y depende también de la planning que hagas porque luego hay sitios que se ve todo el arco entonces depende yo no soy muy experta en planificación porque eso hay mejores expertos y podríamos invitar alguno que ya estuvo javi que habló de todo ese tema para fotografiar la vía láctea siempre enfocados al sur no falla yo estoy un poco en esas cosas yo pero la verdad que he hecho poco de vía láctea pero las que he hecho me he documentado muy mucho y bueno pues a partir de marzo siempre intentar enfocarte hacia el sur para que te salga lo que es el arco completo lo que es el centro galáctico y obviamente una zona sin contaminación lumínica por supuestísimo porque si no pues siempre quieras que no como son largas exposiciones te va a entrar contaminación lumínica en el horizonte te va a entrar mucha contaminación lumínica sobre todo si está al lado de una ciudad grande como tienes que irte siempre a sitios lugares muy alejados de la ciudad o del pueblo en sí pero en ciudad mucho más complicado por ejemplo aquí en madrid tienes que alejarte muchísimo más que en jaén jaén tú te vas a la zona de donde yo vivía que lo que puedo lo que conozco realmente sierra de cazorla bueno mejor si cazorla está de cazorla a una zona que pille vía láctea y 15 kilómetros 20 en madrid no madrid es una hora de coche mínimo claro y aún así siempre siempre os puede entrar algo de contaminación de hecho yo tengo una vía láctea súper chula y el pueblo más cercano estaba unos 30 kilómetros de donde estaba haciendo yo las fotos y en el horizonte se ve un fogonazo naranja en un en una facción de la fotografía que es el pueblo que está a esos 30 y tantos kilómetros y aún así pues depende luego que tengas alrededor si hay mont si es zona de montaña si no lo mismo está claro la mancha que estar en la sierra de cazorla como digo al final y luego pues siempre para la vía láctea meter algún punto de interés en medio que queda siempre resultón o algún árbol o alguna casa abandonada o una casa que no esté abandonada bueno si no está abandonada seguro que hay luz mejor casas abandonadas o alguna piedra alguna montaña haciendo algún tipo de pose chula o algún incluso combinado con line painting lo que decimos alguna forma chula o sea se puede combinar con niños también se ha hecho muchas veces con una embarazada o sea hay multitud de cosas se puede incluso utilizar un flash para siluetear con la vía láctea de fondo o para iluminar correctamente con la vía láctea de fondo hay muchísimas muchísimas formas de hacer ese tipo de foto pero bueno sobre técnicas sergi vía láctea hay dos formas no se puede hacer hay varias se puede hacer con gran angular si quieres coger todo lo que es la vía láctea completa o todo del arco o gran parte del del arco pero también se puede hacer con un tele si lo que quiere es coger el centro galáctico de la vía láctea que todo el mundo tiende a tirar hacia un gran angular y no tiene por qué se puede hacer también con un tele para vía láctea como tal lo más la focal más larga que recomienda todo el mundo es un 35 milímetros y ya posiblemente nos estemos pasando de largo lo habitual para lo que son vías lácteas es un 14 milímetros un 20 milímetros como máximo 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 35 y lo que sí que es imprescindible saber cómo hacer este tipo de fotografías si no tienes un star tracker lo que es una rótula nodal de éstas que van siguiendo el giro del planeta que trabajar en una velocidad correcta para que efectivamente aparezca el movimiento que parece que está trepidada y realmente no es que se ve que se ve que en vez de verse puntos las estrellas en vez de verse puntos se ven rayitas o como se suelen llamar comas para saber cómo fotografiar la vía láctea es imprescindible saberse la regla del 500 y la regla del 500 consiste en dependiendo de la distancia focal y la apertura saber los segundos que puedes exponer de normal con un 14 milímetros a una apertura de 28 y un iso 6400 pues puedes disparar hasta una media de 28 30 segundos de exposición sin que se vean las estrellas movidas pero bueno yo para todas estas cosas os recomiendo la aplicación líderes por excelencia lo que es la base de todo tipo de fotografía que es foto pills y ahí te viene cómo calcular lo que es la regla del 500 dependiendo de la distancia focal la apertura y el iso que le vayas a dar a tu cámara y ya con todos esos parámetros te calcula el tiempo de exposición máximo que debes tomar para que no te salgan las estrellas movidas lo más normal es que según qué objetivo y qué cámara porque también varía sea full free a psc o micro 4 tercios lo más normal nunca jamás más de 30 segundos y 30 segundos ya se queda largo demasiado tiempo en casi todas las situaciones las vías lácteas con la nikon de 750 porque con sony hasta la fecha no he hecho ninguna vía láctea casi siempre me llevaba el samyang el 14 milímetros y yo hacía doble exposición hacía una cuando estaba anocheciendo para pillar todo lo que es el suelo y luego lo que meta en mi fotografía un poco más iluminado y luego ya cuando cerraba la noche y empezaba ya a verse en el horizonte la vía láctea lo que hacía era un 14 milímetros a 2.8 a hiperfocal no a infinito sino a hiperfocal y a 30 segundos y sale bastante decente pero no más no te puedes pasar de ahí en cuanto te pases de 30 y depende con qué cámara y objetivo también la puedes meter porque yo estoy hablando de un iso 6400 porque la nikon de 750 me aguantaba muy bien ese iso pero a lo mejor vas a disparar con otra cámara que no tiene esa potencia de iso y vas a tener una paella vas a ver muchas más estrellas de lo habitual exactamente o a lo mejor no tienes o a lo mejor no tienes un objetivo muy luminoso que no abre a 2.8 o a 1.8 o a 1.4 pues claro a mayor cerramiento del diafragma más tiempo de exposición tienes que hacer para que entre luz y ya si pasamos de esos 30 segundos pues posiblemente se trepide la fotografía exactamente pero vamos para vía láctea angulares casi siempre pero luego es lo que decimos si ya te quieres enfrentar o sea te quieres fotografiar el centro galáctico y algo más concreto si pero es que el centro galáctico la urea 35 milímetros ya no pillas el centro galáctico completo es que ten en cuenta que para pillar lo que es la vía láctea tiene que ser una apertura muy amplia si te quieres centrar en una parte de la vía láctea ya no estamos hablando de vías lácteas estamos hablando de estrellas voy a estar hablando de astrofotografía pero bueno que hay quien lo hace pero ya no es lo mismo si buscas una vía láctea que se ve ahí toda la vía láctea o vertical o el arco pues un angular o un gran angular si te quieres centrar más en estrellas pues sí un tele incluso yo he visto hacer algunas en plan nocturna ya no de vía láctea sino ver un paisaje nocturno con todas las estrellas de fondo con un 70-200 y ves una foto espectacular también claro depende también y queda súper bonito y resulta si tú es del sujeto porque hay quien pone por ejemplo por ejemplo una cruz pues depende la distancia que te sitúes de la cruz tú te puedes situar muy lejos de la cruz y metes el zoom y sale la cruz con las estrellas de fondo es que depende la fotografía nocturna da mucho juego también lo que pasa es que hay un tipo de fotografía que no todo el mundo hace por lo que sabemos todos hay más riesgos hay más riesgos de accidentes hay más riesgos de que pase cualquier en fin acto vandálico si te vas a ir a hacer cualquier disciplina fotográfica nocturna es imprescindible por lo menos haber ido alguna que otra vez antes y de día para saber cómo está el camino para el día que vayas a hacer las fotos no tengas ningún percance y percance me refiero a que te tropieces con una piedra y te caigas o cualquier hay algún agujero algún pozo efectivamente algún falso que haya hoja y debajo haya un pozo mil cosas no es porque ya solo porque alguien te pueda intentar robar que también también ha pasado hace poco aquí en Madrid sino que puede ser cualquier accidente que puedas tener entonces hay que tener mucho cuidado y aún con esa yo siempre pienso lo mismo mejor ir con alguien o sea una persona sola de nocturna yo no lo recomiendo nunca yo recomiendo que vayáis siempre con alguien y sobre todo alguien que le guste esa disciplina porque tu pareja si no le gusta la fotografía y no le gusta la fotografía nocturna bendita paciencia no te va a aguantar eso ya te lo digo yo porque vas a decir esto está en las narices está aquí pasando frío o esto ya está en las narices está aquí así de brazos cruzados sin hacer nada hay que irse siempre acompañado pero si puede ser con alguien que le guste mejor Lauri dime Star Trails Star Trails yo lo que recomiendo para hacer Star Trails es exposiciones muchas exposiciones cortas ¿vale? ¿por qué? porque al hacer una exposición muy larga se calienta el sensor Espera vamos a poner en contexto para el que no sepa lo que es un Star Trails es la típica foto que ves en internet que se ve el cielo nocturno y se ven todas las estrellas como rayas circulares haciendo un círculo ¿qué hay que hacer? primero o haciendo un círculo si enfocas hacia la polar a la estrella polar efectivamente se ven cruzando la imagen en diagonal solo lo que es la diagonal no se ve el círculo pero la gente parece que le luce más enfocarse a la estrella polar y ver todo el resto de las estrellas girando alrededor de la estrella polar que queda muy vistoso muy resultante y bueno para ello Lauri estaba diciendo que varias exposiciones si yo recomiendo siempre varias exposiciones ¿por qué? porque una exposición por ejemplo de esas fotos se necesita mínimo mínimo para sacar algo decente mínimo una hora de toma entonces una hora de toma lo que ocurre eso como mínimo porque lo normal son de dos horas en adelante para algo ya más vistoso entonces si tú tienes tu cámara exponiendo dos horas lo más fácil es que se te caliente el sensor y haya bien cambio de color bien mucho ruido bien algún píxel rojo algún píxel verde entonces todo eso no compensa entonces ¿qué se suele hacer? se suele hacer muchas tomas más cortas a lo mejor tomas de 30 segundos de exposición y en vez de hacer una toma hace 200 o 500 o 1000 como si hicieras un timelapse y luego en edición en procesado las juntas todas la unes y luego hay quien entre toma y toma también hace una toma en negro para intercalar entonces también se suele hacer para evitar ruido y evitar muchas cosas luego se puede unir mediante photoshop o un programa que ahora no recuerdo el nombre que no sé si sé y me lo podrá archivar pero hay un programa específico para eso sé cuál es pero ahora no me acuerdo claro no recuerdo el nombre las tomas en negro lo especifico porque el abril lo ha dejado ahí caer pero no tú cuando haces una foto con los parámetros que tienes ya de la cámara si tienes el ISO un poco levantado pues va a generar ruido y esas fotos negras lo único que captan es simplemente tapar el objetivo y hacer la foto lo que captas son los puntos calientes de tu sensor que son los que están generando ruido para luego en pospo corregir ese tipo de ruido básicamente exactamente es para corregir el ruido y es que ahora no me acuerdo el programa pero bueno luego lo buscamos que lo pongas ahí en la descripción sí lo pongo en las notas del programa y esa foto pues se puede hacer también con angular o con tele como decíamos antes un star trail abierto a la creatividad se puede combinar también si por ejemplo se puede hacer dice bueno pues yo quiero que en la primera foto yo quiero que me salga una persona haciendo una bola en el star trail o una forma se puede hacer la primera toma con ese fondo iluminado o esa persona con la linterna haciendo la forma y el resto de tomas ya solo a la exposición del cielo y las estrellas es decir se puede hacer de ambas formas lo más chulo es combinar normalmente se hace una primera toma con la iluminación de fondo o del sujeto en cuestión y luego ya el resto de tomas para el cielo y las estrellas solamente pero para eso un trípode siempre para todo este tipo de disciplina siempre el trípode lo veo tan obvio que lo digo ya pero me refiero a dejar plantada la cámara durante todas las horas que estés ahí y no tocar nada de ella te puede echar una cerveza comerte un bocadillo si puede echarte una mini siesta puede hacer mil cosas hay quien se mete en el coche y se duerme que lo sé yo pasa que yo no me dormiría dejaría la cámara ahí sola porque puede fallar cualquier cosa y a lo mejor me jodió una hora y media de exposición y no me da cuenta otra hora de exposición y a la hora se ha jodido entonces yo prefiero vigilarla un poco luego en las cámaras que tienen el modo light composite como el all input lo podéis ir viendo en directo que también ayuda muchísimo yo por ejemplo en Kano no lo puedo ver pero los que tengáis all input lo vais viendo en directo el resultado y es la caña la verdad es que en eso facilita mucho eso para light painting es la bomba es la bomba y para Star Trek y para todo eso para Estela para todo en la caña ¿qué más podemos hacer? Luna ahí por supuesto bueno es evidente que tanto para los Star Trails como para las vías lácteas tiene que ser en noches de luna nueva es decir que no se vea la luna por ninguna parte efectivamente porque si no volveríamos a la misma tendríamos contaminación lumínica de la luna y entonces de lo que aporta la luna con lo cual no hacemos nada no podemos ver ahora sí hablando de lunas 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 hay dos maneras o enfocar no solo a la luna que es la más típica y la más aburrida sobre todo si no hay nubes y dos hacer una composición de paisaje con luna lo más normal en este tipo de fotos es lo que se hace siempre con una doble exposición con un tele lo que se suele hacer es hacer por ejemplo imagínate yo llevo un 70-300 estoy en un puente yo que sé el ejemplo que yo hice que más conozco estoy en ventas y tengo el pirulí el puente de ventas y la luna pues qué hago qué puedes hacer ahí pues si quieres jugar con la composición de la luna coges el tele disparas a 70 todo lo que es el puente el pirulí y tal para eso tienes que alejarte un poquito y luego hace una doble posición con el tele a 300 jugando con la luna yo intento no trampear mucho en lo que es la colocación de la luna es decir si yo estoy mirando y la luna la tengo a la derecha intento siempre que se quede a la derecha eso sí como aumento a 300 milímetros de focal se ve más grande pero intento siempre que se mantenga donde está tampoco me la voy a llevar a la izquierda o a donde me dé la gana que hay quien lo hace sí yo lo respeto todo es válido porque se está haciendo en cámara y cada uno a su manera también se puede hacer de una sola toma pero para eso necesitas mucho dinero ya que necesitas distancias focales súper largas hablando de 600 milímetros en adelante y alejarte muchos kilómetros de donde quieres fotografía es lo que iba a decir también se puede hacer con eso coges un tele enfocas a una iglesia una torre el pirulí lo que quieras yo que sé un monumento lo que te guste y meter el monumento dentro de la luna también sería muy bonito o la luna que roce la antena como si estuviera apoyada pero para hacer ese tipo de fotografías que mucha gente se piensa que es photoshop ver la luna tan gigantesca y no se hacen con distancias focales muy largas entre 500 600 900 milímetros y a lo mejor estás fotografiando esa iglesia que dice Laure a 30 o 40 kilómetros de donde desde donde estás tú y por eso se ve la luna tan magnificada y se hace se puede hacer en una sola toma jugando con la exposición de qué manera tú te vas antes de que se ponga de que se vea la luna visualmente y vas jugando con la exposición y hay un punto en el que se equilibra si el monumento está iluminado hay un punto en el que o el pueblo o la ciudad hay un punto en que se equilibra la luz de la luna con la luz del monumento pueblo o ciudad o lo que sea y se puede hacer en una sola toma yo lo hice en Peñíscola y no es photoshop ¿y cómo puedes saber todo esto? gracias a Fotopills que te lo explica todo para hacer tus planificaciones o como hice yo al mogollón yo me planteé ahí en el balcón del apartamento y que conste que no nos pagan claro pero bueno podemos facilitar la vida a la gente hay planificador tiene planificador tanto para el sol como para la luna tiene visión real es decir con la ¿cómo se llama? tiene un nombre pero bueno hay visión real que tú puedes ir con el es real creo que se llama es real en Fotofills entonces con todo eso puedes ir viendo cuando sale la luna cuando sale el sol cuando se pone cuando todo ¿qué pasa? que yo como no me he visto yo tengo que reconocer que he sido un poco entre comillas vaga como no tengo posibilidad de conducir ni tengo posibilidad de tal no me meto en disciplinas que no puedo hacer entonces no he indagado no he indagado en aprender a hacer una planificación en concreto aparte como no veo mucho no he indagado pero es más es que puedes incluso planificar timelapses con Fotofills sí sí yo no yo he ido a la aventura me he plantado allí en el apartamento y dije a qué hora sale la luna me meto pues sale se ve a tal hora pues bueno para tal hora me planto con la cámara un poco antes pum 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 y voy haciendo pruebas o sea yo no he planificado que nos alargamos para lunas qué objetivos utilizarías para lunas a ver pues lo que he dicho antes paisaje lunar si quiero pueblo con luna a lo mejor un 35 o un 24 vale o quién sabe un 18 depende de lo que quieras pillar pero si ya quieres enfocarte más luna con nube focal máxima que tenga un 300 yo tengo yo un 300 si puedo monto la PSC que sería casi un 600 sería como un 500 si estoy en full frame pues me fastidio y me quedo a 300 y luego recorto en edición o le meto el factor de recorte en cámara o si tengo le meto un duplicador si quiero solo la luna sin nube ni nada lo mismo la focal máxima que tengamos mínimo un 300 en APS-C se queda corto o sea en full frame se queda corto APS-C sería como un 500 estaría ya mejor entonces si tenéis full frame mínimo 500 parámetros para fotografiar la luna y es muy importante que aunque parezca que no está muy iluminada lo está lo está y aunque parezca que está quieta en el cielo se mueve muy deprisa no podéis bajar a ver yo de normal intento no bajar de unos 125 intento que apuro un poco más puedo apurar un poco más pero si puedo prefiero subir un poco el ISO y no bajarme de ahí y a todo esto que sea ya un día de nada nada de viento pero nada pero si bajáis de unos 125 os puede salir un ligero movimiento en la luna por la velocidad el movimiento giratorio de la tierra entonces yo os voy a decir los parámetros que utilizo yo para fotografiar la luna que de normal suelo fotografiarla a 1 barra 160 f8 iso 100 para fotografiar la luna sola si veo que hay algo de calima que me puede estar importunando un poco la foto lo mismo le subo a un f11 y le bajo un 125 de velocidad pero siempre voy con la ley de la reciprocidad si subo un paso de diafragma bajo uno de velocidad etcétera para ir compensando siempre pero la regla la tengo ahí en un 160 f8 iso 100 no y aparte de eso luego depende mucho de que cámara porque no lo mismo una PSC por ejemplo que una full frame yo por ejemplo en la PSC y mi objetivo que no soy un objetivo muy pro de f8 no me bajo porque al final si te baja f5 o 6 como que ya notas esa pequeña pérdida y ya no pillas la textura de la luna es que pierde nitidez la luna y no es porque porque a lo mejor el punto dulce lo tienes en 5.6 pero es que la luna está tan reflejada por el sol que pierde detalle y tienes que hacer los diafragmas y aunque parezca que no casi siempre muy rara vez hay un 0% de calima o de neblina casi siempre hay un mínimo de calima o neblina o sea que yo nunca intento no bajar de 1.125 que lo he hecho si que me la he jugado también y ya si hay nube hay que vigilar también si hace viento porque sea un día de viento la nube te va a salir movida y va a parecer eso un churro entonces hay que jugar también con eso es preferible subir un poquito más el ISO y poder subir un poquito más la velocidad si ya veis que no queréis subir demasiado del ISO porque vuestra cámara no es muy tolerante a ISO altos bajáis un poquito de f8 y luego en edición hacéis un reenfoque bajáis a f5.6 f6.3 f7.1 y vais compensando con el ISO para no subir demasiado y ya luego en edición hacéis un reenfoque pero la velocidad sí que es muy importante sobre todo cuando hay nubes y viento eso es y bueno quedaría por completar este episodio con light painting pero yo creo que con el light painting podríamos hacer un episodio completo al respecto ya que se puede utilizar en un montón de disciplinas se pueden utilizar un montón de accesorios de luces etcétera y yo creo que lo vamos a dejar si lo queréis para un episodio próximo sí, el light painting da para mucho además yo he probado varias formas de hacerlo en cuestión de parámetros con lo cual podríamos hablar en un episodio aparte y bueno yo creo que por hoy está bien este episodio voy a mirar el tiempo porque si no a lauri se le van a acabar los 30 minutos de grabación y bueno pues poco más que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast ¿qué más lauri? estamos en todas plataformas podcast tenemos todavía abierto a fecha de hoy el concurso de otro libro más de Iván de 60 milímetros Iván González de macro podéis participar hasta el día 31 de mayo incluido las bases están en mi perfil están fijadas por lo tanto nada que entréis las veis y las voy subiendo también a story etiqueto a Iván etiqueto a 6 para que las tengáis también en sus perfiles y ahí podéis ver todas las bases animarse a participar porque está muy bien ¿vale? ¿qué más? tenemos un hashtag también el de siempre el objetivo está en la cámara lo tenemos para poder compartir vuestros trabajos es verdad que estos últimos días yo estoy generando contenido para YouTube estoy indagando en la inteligencia artificial que ya lo habréis visto estoy en varias cosas estoy con infrarrojos con pruebas con Olimpo también tengo que generar contenido de eso entonces estoy un poco liada y tengo menos tiempo pero bueno trataré de sacar un rato y compartir vuestras fóticos estamos en Telegram ¿vale? tenemos nuestro grupo de Telegram que es La Hostia está muy bien muy buen rollo mucha buena vibra mucha foto se enseña y se aprende tanto vosotros como vosotros y podéis entrar y dejar el enlace y estamos en todas las redes sociales en Vero y en YouTube tanto Segi como yo ¿qué más? creo que no me dejo nada que hasta la semana que viene que gracias por llegar hasta el final y os mando un saludo y bueno que lo dicho que nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio un saludo ¡Gracias!